Compartimos ya nuestro tercer bloque Síganos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram Así estamos, siempre entregándoles la información que ustedes necesitan, trabajadores Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, donde videos, este programa puede volver a verlo Programas anteriores que están también Todo aquello que sea nota de video, está allí, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial No se olvide de nuestro portal, el diario online vidasindical.com Donde todos los días trabajamos para que usted se informe de todo lo que ocurre en el mundo gremial en nuestro país El señor Gustavo Pedroca, Secretario General de Subico, es candidato a concejal por el justicialismo en nuestra provincia Precisamente va a ser en nuestra ciudad, disculpe Allí estuvimos compartiendo con él el momento que daba su presentación Y esto nos comentaba después Sí, la verdad es que vamos a acompañar a Martín y a Daniel Creo que Juan Esquiareti tiene un gran equipo y ha hecho muchísimo por esta provincia Hoy estuvimos en la inauguración de un puente, José Manuel de la Sota, increíble Que no solo promueve y enaltece nuestra provincia, sino que también demuestra que muchas veces Muchas veces, y esto es real, el mejor intendente ha sido el gobernador Y bueno, nosotros nos sumamos a eso con nuestros equipos, con nuestra gente Y hoy se lo comunicamos a los trabajadores y vecinos que se han llegado masivamente a apoyarnos Saben de nuestra condición humilde, de nuestro trabajo social y territorial Que lo destacamos porque recibir el apoyo de todos los asentamientos De toda la parte de las seccionales 13, 15 y demás Que hoy nos apoyan es muy lindo, ¿no? Que nosotros somos un segmento gremial Y que el vecino común se sume a nosotros Llena de mucha alegría y de mucho amor El cambio de Súteri que es el que nuclea a los trabajadores encargados de edificios Siempre nos sorprende con el trabajo que realiza en beneficio de sus afiliados En este caso la entrega de computadoras que realizó para los hijos de afiliados Que están en edad escolar y que pertenecen a esta entidad sindical Es un momento que precisamente todos disfrutaron Pero también disfrutamos cuando nos enteramos que el Súteri va a hosticiar a una deportista En nuestra ciudad que va a viajar a Brasil para participar de un campeonato Es el patín, pero nos enteramos a través del informe que tenemos a continuación Muy buenos días, una vez más En la casa de estos amigos tan queridos como es el programa de vida sindical Y hoy con la grata satisfacción de haber podido entregar A los hijos de los trabajadores que comienzan el ciclo secundario Una netbook, como todos los años Hemos procedido a registrar un momento muy lindo De los mejores que nos toca vivir en el año Y esto es muy grato para toda la familia de los afiliados al Súteri Así que la gratitud como siempre a todos los compañeros que se han acercado Y hemos disfrutado de este momento como el mejor del año Así que mucha felicidad y esperemos que los niños le den el mejor de los usos A este elemento tan importante en la vida actual que es la computadora Así que mucha felicidad y les deseamos lo mejor ¡Gracias! 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 presentando a una hija de afiliado, Julieta Weber, que este año, ahora en julio, se va a ir a participar en una competencia en Brasil de patinaje. Así que nosotros la estamos acá ayudando a nuestra hija de afiliada para que vaya a la selección esta de patinaje. Acá está con nosotros el profesor, así que le voy a pasar con él para que le explique bien de qué conta este trabajo. Julieta estuvo en una clasificación para ir al sudamericano. Nosotros ahora vamos a ir a la parte promocional, lo cual es una actividad que se denomina escuela. Está la parte libre y la parte de escuela. La parte de escuela son figuras obligatorias, lo cual hace Julieta y gracias a Dios lo hace muy bien. Y bueno, tengo grandes expectativas con ella porque si todo va bien, vamos en un proyecto de dos o tres años, teóricamente, tenemos plazos para ver si podemos llegar a la alta competencia, a los mundiales. Está en un muy buen camino. Creo que es un incentivo muy importante para ella, para empezar a medirse en Sudamérica. Así que muy contento con todo lo que le está pasando a Juli. Hemos trabajado mucho. Ella es una chica que trabaja y tiene una responsabilidad única. Así que bueno, se lo merece y esperemos que vengamos de Brasil con un muy buen resultado. Y bueno, gracias a todos los que nos apoyan, por supuesto. Yo empecé patín a los seis años y me gustó. Empecé porque mi mamá me llevó porque a ella le gustaba y bueno, me empezó a gustar y es lo que amo hacer. Y bueno, ahora vamos al Sudamericano a representar a Córdoba. Los invito a que por si alguna de sus afilias tiene ganas de hacer algo, puede venir a hacer patín artístico, que es muy lindo. Así, los gremios trabajan en beneficio de sus afiliados, pero también brindando a la comunidad todo aquello que pueda ser solidario. Felicitaciones al Sútero. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!